bueno señores como siempre bienvenidas y bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramínez muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectan a través de mi canal de youtube a través de mi plataforma vamos a ver amiga y amigo del signo de cáncer vamos a ver canceriana canceriano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted cáncer si quieres una consulta personalizada yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas y aquellas personas que quieran participar en un hermoso maravilloso ritual quiero recordarle que simplemente vamos a darle compartir al vídeo vamos a suscribirnos al canal y de esa manera vamos a vamos a compartirlo por lo menos 20 veces vamos a suscribirnos al canal para poder estar en un ritual de protección un ritual para alejar la maldad la brujería así que no se lo pierdan vamos con cáncer la carta del mundo la iniciación y los nuevos comienzos la carta del caballo de oro amiga y amigo del signo de cáncer veo que yo veo cáncer que en aproximadamente tres meses tú te vas a mudar o tú te vas mira o tú te vas a cambiar de trabajo te vas a cambiar de compañía o tú te vas a ir para otra ciudad para otro país o vas a comenzar un curso vas a comenzar una nueva etapa en tu vida donde vas a comenzar a producir ganancias económicas extraordinarias la carta del mundo con el caballo de oro que habla la exportación y la exportación de productos si en este momento estás esperando que te lleguen algunos productos importados o exportados estás en un excelente momento la carta del mundo con la carta del caballo de oro aquí habla de la compra de animales de corral prepárate amiga y amigo del signo de cáncer que en cualquier momento vas a comprar algunos animales de corral para alguna granja o va a comprar un terreno o va a comprar un lote de terreno una una finquita pero esto habla de compra de tierras de inversiones y de ganancias económicas que vienen para tu vida amiga y amigo del signo de cáncer cáncer la carta del mundo con la carta del caballo de oro también habla de la compra de la adquisición de un transporte de un vehículo y un vehículo para que vas a utilizar para hacer algunos trabajos me parece que quieres comprar un vehículo para meterlo a trabajar te quieres comprar o una gandola o un camión o un campo un carro de comida o un taxi te quieres comprar un carro para trabajarlo para hacer carreras pero aquí habla de que quieres tener un vehículo para acceder a tus ganancias económicas la carta de la roda de la fortuna prepárate porque vas a recibir una herencia cáncer esta carta también habla de que usted tiene que mandar a vigilar y a cuidar una casa una propiedad o algo que usted tiene que es una herencia o que usted compró y espero que usted ya no está habitando mira cáncer si tú por casualidad escúchame bien la carta de la roda de la fortuna caballo de oro y la carta del mundo tienes algún terreno alguna casa alguna propiedad que no estás utilizando pero tienes que mandar a vigilarla con otra persona que esté pendiente para que no intenten invadir de tu casa tu terreno también es una carta la carta del caballo en la carta de la roda de la fortuna es una carta que dice que te va tu suerte va a dar un giro de 180 grados aquí habla de productos para la venta del producto de consumo masivo me parece que se te va a abrir mucho el dinero te va a llegar ganancias económicas a través de la venta de productos de primera necesidad de productos con salida rápida como son sabe productos de comida de limpieza de mantenimiento de o sea productos de estética ese tipo de cosas la carta del 3 de bastos vas a reunirte con una hermana con un hermano porque tienes una conversación pendiente tienes una hermana o un hermano que esté enfermo que está teniendo problemas con hipertensión y con diabetes tiene la carta de la espada me parece que en este momento andas discutiendo peleando con una persona que vive al frente de tu casa dime quién vive al frente de tu casa quién es esa persona que se lo pasa discutiendo que se lo pasa peleando que tiene problemas con tu familia la carta del 5 de copa hay una persona que vive cerca de tu casa que toma demasiado que vive que bebe demasiado y esta persona a raíz de la bebida como que se mete con las personas que pasan o diambulan por ahí por el sector mucho cuidado que lleguen a tener un problema con tu vecina con tu vecino con el hija del vecino de la vecina porque está drogado está tomando está bebiendo y se pone a faltarle el respeto a las personas hoy te van a invitar a caminar hoy te van a invitar a una mirar cáncer hoy te van a hacer una invitación y te van a invitar a un restaurante o te van a invitar a comer o te van a invitar a salir hoy veo una salida en puerta también veo que una amiga o un amigo te va a invitar para que la acompañes o lo acompañes a hacer algunas compras que necesita para su casa la carta del caballo de copa la carta del 4 de basto la carta de la reina de copa aquí en la relación cáncer que todavía no se mira cáncer tú tenías tú tienes recuerdos de una relación pasada tú estando con tu pareja cáncer tú tuviste como un romance una aventura con una persona en ese tiempo no tenías mucho acercamiento con tu pareja no había mucha comunicación con tu pareja y tú tuviste como una relación o un intento de relación con alguien y hoy te trae como recuerdos algunos recuerdos del pasado vienen hoy a tu memoria cuidado con problemas que tengan que ver con hipotecas o problemas que tengan que ver con algunas deudas que no han sido canceladas cáncer el 5 de oro te vienen ganancias económicas con el 4 de espada con las de copa 5 de oro 4 de espada y las de copa vas a mandar a arreglar mira escúchame bien cáncer tú vas a mandar hacer una cocina nueva o tú vas a mandar a hacer algunas reparaciones en la casa vas a comprar algunas cosas para el hogar vas a pintar la vivienda vas a cambiar algunos gabinetes de la casa vas a cambiar yo no sé si son los muebles el juego de cuarto pero vas a comprar algunas cosas para cambiarlas el 4 de espada dice que tengas mucho cuidado en la calle si llegas a escuchar algunos disparos algunos problemas si empiezas a escuchar algunos disparos o algunos problemas en la calle no vayas a salir también el 4 de espada con el as de copa se puede presentar un problema en un bautizo en una primera comunión en unos 15 años o en un matrimonio y hay que estar pendiente con que usted vaya a ir a una reunión a compartir canceriana canceriano por un bautizo por una confirmación por unos 15 años o algo y se vaya a presentar un problema mucho cuidado con esto van a operar en aproximadamente unos 21 días van a operar a alguien de tu familia veo una operación a alguien de tu familia el 10 de oro con el 2 de basto me parece que hay alguien de tu familia que necesitan operarle una pierna operarla hacerle algún alguna operación que necesita pero había hay algunos recursos que no le han llegado está esperando cámaras esperando que el seguro se lo cubra así que no te preocupes cáncer que esa operación te va a llegar y te va a venir en cualquier momento hay una persona el 6 de copa cáncer hay algo que no te gusta mucho y son las mentiras y que intenten manipularte con mentiras tú las mentiras como que las captas rápidamente el 6 de copas habla de que tú sientes cuando alguien te está buscando de manipular mira el 6 de copa es una carta que dice en 6 meses tendrás o 6 meses de excusa o 6 meses de ganancias porque se te apresenta se te vienen para tu vida cambios importantes 5 de espada la carta del loco hay una mascota hay un animal que va a aparecer muerto en tu casa o que le van a hacer algún tipo de daño mucho cuidado con esto cuidado si te quieren envenenar una mascota cuidado si una mascota tuya recibe un daño y muere así que mucho cuidado con este tipo de situaciones hay que limpiar a los animales para que esto no suceda uno agarra la hoja de llantén la prodigiosa y la planta de la quita maldición la arrepea un poquito con agua ardiente y baña a el animal lo baña y pide por él la carta de la muerte y la carta del diablo habla de una entidad o una espiritualidad oscura que hay que alejarse cuidado canceriana canceriano si tú sientes que últimamente te sientes decaído te sientes cansancio sientes que una perturbación espiritual te está atacando cáncer tu número de la suerte 59 80 59 80 la carta del día la carta de la muerte con la carta del diablo mira a mí me parece que alguien de tu familia murió por un daño a nivel espiritual cáncer manda a revisar si alguien de tu familia falleció por un daño a nivel espiritual si alguien de tu familia le gusta hacer maldad le gusta hacer brujería o le están haciendo brujería en este momento cuidado si te pega olores a vela olores a cosas podridas se te está cayendo el cabello te sientes cansado te sientes mal porque te pueden estar atacando espiritualmente tu número de la suerte 59 80 vámonos con el signo de león y y y y y y y